El director de protección civil en el municipio Héctor Mac dijo que las reuniones, festejos y bodas no se deben de efectuar por estar en semáforo naranja y si lo están haciendo es sin permiso de las autoridades municipales. Como pasó en este fin de semana que se realizó una boda en la isla de La Pasión, donde no hubo la sana distancia, sin cubrebocas los invitados y sin los protocolos de higiene que se deben de llevar a cabo. Están haciendo de manera furtiva, el ayuntamiento no está otorgando permisos para este tipo de eventos y como bien mencionas, no están permitidos. O sea, estamos en un semáforo en el cual todavía no se pueden hacer reuniones. O sea, quien lo haga, pues lo está haciendo de manera furtiva, sin autorización y sin conocimiento de las autoridades municipales. Mira, nosotros ya hemos ido a disolver algunas de esas reuniones y han sido en domicilios particulares. Obviamente se disuelve la reunión cuando es detectada. Si la disuelven, pues hemos sido muy flexibles en esas situaciones. Si la disuelven, pues ya no pasa a mayores. Pero pues si llegara a darse el caso de que insisten en permanecer en el lugar, pues ya se tomarán otro tipo de medidas. Hasta el momento, las que se han detectado, hemos solicitado que se disuelvan y se han disuelto. Bueno, no hemos detectado esa situación, la de la pasión. Si la llegáramos a detectar, sí, obviamente, un salón de fiestas o esta empresa se podría hacer acreedor a una sanción en caso de que detectáramos algo de esto. Miércoles pasado, el día de hoy, seguimos igual y por lo que parece y por lo que se aprecia de lo que ha sucedido, vamos a seguir así durante un buen rato. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.